A ver, y nos vamos a la zona de Conchucos y al Callejón de Guaylas Para ti, mi Pomabamba, tierra querida que me vio nacer Ahora sí, eso Vamos así, siempre con los ritos chivanchis Para todos ustedes amigos sancachinos Canta, canta, rocotito como un vino Poma bambinita, linda paisanita Porque pues pretendes tan pronto de olvidarme Poma bambinita, linda paisanita Porque pues pretendes tan pronto de olvidarme Si tú me quisieras como yo te quiero Tal vez comprenderás lo que estoy sufriendo Poma bambinita Poma bambinita Linda paisanita, linda paisanita Poma bambinita, linda paisanita Poma bambinita, linda paisanita Poma rocotito como rocotito como rocotito con estas hermosas canciones Para llegar a sus corazones a través de las redes sociales Poma bambinita, linda paisanita Poma bambinita, linda paisanita Poma bambinita Poma bambinita, linda paisanita Poma bambinita, linda paisanita Aunque me cueste la vida Yo nunca te olvidaré ¿Cómo dicen, cómo dicen? El arbolito que me he plantado Con mis lágrimas dengue Pensando que con el tiempo Su buen asombra me quaisan Ahora, y vamos Joselito, nos vamos a Suiza Con Yuli, silencio con todo cariño para ti Yuli Ahí va tu saludo amiga Vamos arriba En la plaza de Pumabamba, Pacampaquita me está cantando Anunciando mi partida, tal vez nunca más volveré Vamos muchachos Arriba Pumabamba Arriba Angash Arriba la zona de Conchujos Y que viva el Chimaichi Y que viva nuestro Chimaichi Rocotito como Bambino Más, más, más Y con mucho aprecio y afecto Para Yuli, Silva, Pia y familia Para que lo bailen y gocen Allá en Suiza, Zurich, para ti Yuli Ay, 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 Rocotito como Bambino Wess, wess, wess Canta, canta Rocotito como Bambino El arbolito que le he plantado Y la frima que a la regué Pensando que con el tiempo Su buena sombra me iba a tardar ¡Qué bonito, qué bonito! Perdona, corazón, mocito El fuego de una pasión ¡Ay, ay, ay! Fueron traidores los pechos Que siempre mueren a traición Toma, bamba, tierra querida Yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos Tu nombre pronunciaré Toma, bamba, tierra querida Yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos Tu nombre pronunciaré ¡Vamos! ¡Eso! ¡Oiga, sí! ¡Como baila, como goza! ¡Como baila, como goza! ¡Cops, wets, wets, wetsa! ¡Vamos, Magali! ¡Magali, Magali! ¡Vamos, Rosalía! ¡Vamos, Rosalía! ¡Vamos, Rosalía! ¡Esa bailarina del Rocotito ¡Como bambino! ¡Dale, Rocotito! ¡Dale, Rocotito! ¡Eso es así! ¡Esa bailarina! Siempre con costumbres del Perú En estudio de grabaciones ¡Jugá el rigor! ¡Vamos, los compadres del Chimanchi! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Eso! En esta gran tarde De concierto virtual De nuestro amigo Rocotito ¡Pumabambino! ¡Vamos, ay! ¡Ay! 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 ¡Canta, canta, Rocotito! ¡Bien a vista! ¡Ay! ¡Ay! ¡A! Y así, así, para bailar y gozar Con estos hermosos chivaychis En la voz de siempre Rototito como amigo Que bonita, que bonita, que bonita Y así, para bailar y gozar 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 Vamos así, y así, y así, y así, y así Río, río, río Con esta gran tarde de concierto virtual Feliz cumpleaños, rojotitos como bambino Siempre llegando a cada uno de sus corazones A través de las redes sociales Vamos, vamos los compadres del Chimaichi Como dice, como dice Río Vás así ¡Vamos! 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 Y esa es nuestra música conchujana Los ricos Chimaichis Para alegrar sus corazones En esta tarde virtual En esta tarde de concierto virtual Feliz cumpleaños Amigos, rojotitos como bambino Vamos, Rosalía ¡Vamos! ¡Va! 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 Y ya me estoy robando a la pareja de Rocotito Mientras no viene, mientras no viene Es, 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 así ¡Arriba! ¡Qué bonito toca! ¡Vamos con los compadres del Chimenchi! ¡El Juancito Bermúdez! ¡Y el que les habla, José Villanueva! ¡Para cada uno de ustedes! ¡Para llegar a sus hogares! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, así! ¡Uh, ajá! ¡Qué rico los Chimenchis! ¡Recordando a nuestro querido Ángel y todas sus provincias del Callejón de Conchucos! ¡Vamos con Pueblo Bamba, Piscobamba, San Luis Guari, Siguas Corongo ¡Siempre con el Rocotito Pumobambino! Y en la flauta, Mario Javier, toca, toca, para alegrar los corazones Y así viene el que siempre está grabado en nuestros corazones ¡No! El que está de fiesta deаньomástrico, el que le regala sus canciones ¡Nuestro amigo Rocotito Pumobambino! ¡ Más así Más, 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 más Más así Zapaterina vamos para allí Más, 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 más Qué bonito, qué bonito, qué bonito Más así Más así Más así Los compadres del Chimaichi Espectaculares ellos Para bailar los ricos Chimaichis Más así Más así Y ya se viene el escenario Cuatro grandes rocotitos como bambino Para cantarles a cada uno de ustedes Allá En casa, en sus hogares Siempre con nuestros Chimaichis ¡Más así! ¡Más así! ¡Más así! ¡Más así! Las talentosas bailarinas Magali Y Rosalía Siempre acompañando a nuestro rocotito como bambino Dale, qué 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 dale Chimaichis Sí, ya viene el agua para... De ahí vamos a hacer guaynos Que Rubén me ha pedido un hermoso tema Excelente Y me estoy olvidando de ese hermoso distrito de Casca Así fue eso Arriba, Casca Vamos, Rosy Para ti Enrique, Valverdez y Fuentes ¡Asá! Y nos vamos a ese hermoso pueblo de Casca Mariscal Musuriada ¡Guapuapuapuapuapuapuapuapuapuapuapuapuaa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allá un mareca ya! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bailando y gozando con el internacional Oye, chica, ven por acá Decirme yo te daré Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Por retirarme se acabará Por ti, por ti yo me amaré Por ti, por ti yo sufriré Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Por retirarme se acabará Ahora sí, ¿qué dirá mi compadre Juan de Núñez Chavarría? Y su compadre Julián Jaramillo Ahora, ahora, ahora Y así tocan los compadres del Chimaychi Vamos a por él Is, 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 is Y con el internacional de Chimaychi Eres bonita, tan bandidosa Que me robaste el corazón Cuando te miran, cuando te abrazan Es en la pica que me marca mi corazón Eres bonita, tan bandidosa Que me robaste el corazón Cuando te miran, cuando te abrazan Es en la pica que me marca mi corazón Que bonitas canciones Que bonitos recuerdos De ayer, hoy y siempre Con el internacional del Chimaychi Rocotito Pomodomino Y aquí en estudio de grabaciones Jugando regalos Y siempre con costumbres del Perú Vamos, Rocotito Vamos, chicas Arriba el Chimaychi Besa, goza, 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 goza Vamos, Rosalía Marra, 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 marra Vamos, costumbres del Perú Ahora, ahora, ahora sí Y siempre con estudio de grabaciones Jugan el récord Ahora sí Vamos, Magalí Seguimos, seguimos, seguimos Vamos, seguimos, seguimos, seguimos Una más, una, una Vida, vida, vida Como no llorar Y aquí no hay que llorar Así es, así es Y me era la suya Es que hay que mongar Que he la guarda Mi con una mano A su acuyechats Ay, ay Taripa y kuma Taripa y kuma Y me la llora Taripa y kuma Taripa y kuma Taripa y kuma Anil y el takotin ziko Vamos, seguimos Siete clases Krabil huayta Ocho clases Kwaman arriba Kwaman y kuma Kwaman Karpuiste jamayta Kwara paratayiki Kwaman y kuma Arriba Pomabamba, arriba los negritos, señor de los milagros, vamos Osvaldo Nauja López. ¡Hazza! ¡Más así! Siete clases, clábiluaita, ocho clases, guanamarriba, pipa, maipa, guagua, carpiste, tamaita, coriara, paracaique. Arriba Pomabamba, arriba los negritos, señor de los negritos, guanamarriba, pipa, maipa, guagua, carpiste, tamaita, coriara, paracaique. Tincuremonanquirán, toparía tanquirán, cuando sé que el chuchuchu pano, sé que el pisculean dará. Tincuremonanquirán, toparía tanquirán, guanamarriba, choncarruñita a pies, choncarruñita a pies. ¡Ahora! ¡Gosa, gosa, 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 gosa! ¡Vamos arriba! ¡Y con mucho cariño, para Disco Tienda Santa Cruz, vamos Marcial Valverde y esposa e hijos, Cris! ¡Ahora sí, a eso! Y para Marco Peneda Valverde, en los Estados Unidos, y para su querido padre que desde el cielo nos ve, Eleazar Peneda Ponte. ¡Vamos, rocotito! ¡Vamos, rocotito! ¡Ahora sí! ¡Más, es, 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 eso! ¡Pero tremendo rocotito! ¡Ahora sí! ¡Him, him, rocotito! ¡Him, him, 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 him! ¡Más que ricaí, más que Hawái, sin veredores a patarán! ¡¿Cómo dice?! ¡Cállate a nayan, son y pocaían, son rocotito, toquérmida! ¡¿Cómo dice?! ¡Cómo dice?! ¡Más que ricaí, más que Hawái, sin veredores a patarán! ¡Ni andayan, son y pocaían, son rocotito, toquérmida! ¡Ay, ay, ay, rocotito! ¡Ahora sí! Y para alegrar sus corazones, y para que puedan seguir compartiendo con el internacional del Chimaichi, rocotito como vampiro, ¡vamos así! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pásame la mano por aquí nomás, pásame la otra por el año nomás, si eres casada con una sola vez, si eres soltero cada vez nomás. A ver quién es solterito, ¿dónde están las solteras? ¡Solteras como las bailarinas! ¡Y con mucho cariño para mis hijos, vamos, Pascual Asaña, Martín Asaña, Eratil Asaña, Maricielo Asaña, los heredos en casa, orgullosos ellos, ahora sí! De Rocotito como vampiro, los herederos, grandes, ¡vamos, vamos, unita más amigos, hasta que llegue la chicha, Juliáncita, ya llega la chicha en botella. ¡Voy a seguir! ¡Canta, canta Rocotito como vampiro! Para todos los seguidores de Rocotito como vampiro, esta hermosa canción, cántenlo, chúpenlo, y emborrachense, y dice así. ¡Voy a seguir! ¡Voy a seguir! Mañana, mañana, mañana me voy Pasado, mañana por donde estaré Amare como pambina, wajara, pulikitsu Amare, casquenita, sufriré, pulikitsu Hay vida, vida, hay vida pasajera Maichón, seichón, rojotito como pambina Le hago en chino que yo muerto yo Ahora sí, canta, canta, rojotito Canta pero sin llorar, mi hermano Vamos a llevar Al leer esta carta no vas a sancionar Al leer en mi retrato no vas a sufrir Como dice el sol es un recuerdo de mi gran amor De este rojotito que nunca he olvidado Salud, salud, hombre, una cervecita más Para ti, paro, bambina Para ti, quinoa, bambina Para ti, guaidina de mi corazón ¿Qué? Ay, ay, mi please Que vive el amor rojotito como pambina Al leer esta carta no vayas a llorar Al ver en mi retrato no vayas a sufrir Sólo es un recuerdo de mi gran amor De este rojotito que nunca te olvidará Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Acarician aquella plantita Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas Y nos vamos a esa hermosa tierra de Colcas ¡Suscríbete! ¡Canta, canta, robotito! Esas tus costillas, escaleras son, escaleras son Para subir, bajar a tu corazón, a tu corazón Esa tu boquita, caramelo es, caramelo es Que le denunciarán a mi corazón, a mi corazón ¡Arriba! ¡Ahora sí! ¡Baza! ¡Pusha, machina! ¡Botz, botz, baza! Esas tus costillas, escaleras son ¡Vamos arriba! Abrime la puerta, que no soy ladrón, que yo soy tu amor ¡Qué bonita! Aquí te traigo la nieve de mi corazón, a tu corazón ¡Rico, rico, rico! Esas tus ojitos, dos luces en los son, dos luces en los son Que me han alumbrado a mi corazón, a mi corazón ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Música, muchachos! ¡Vámonos, compadre del Chimaichi! ¡Botz, botz, baza! ¡Rico, rico, 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 rico! Con las talentosas bailarinas, Rosalía y Magali ¡Siempre con lo nuestro! Abrime la puerta, yo no soy ladrón, que yo soy tu amor ¡Cómo dice, cómo dice! Aquí te traigo la nieve de mi corazón, a tu corazón ¡Ahora, ahora, 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 ¿qué vas a hacer? ¡Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? ¡Ya tengo otra! ¡Eso, eso! Esquina, capitín, huiti y camón ¡Puesita, capitín, chay y camón! ¡Pero, mamna, tsa y tsa, mamá y guinín! ¡Guaua, recuro y mi chamón! ¡Vamos, recorrido! ¡Vamos, recorrido! ¡Vamos, recorrido! ¡Vamos, recorrido! ¡Ahora, ahora, ahora, así Cristian Guaraje en Estados Unidos! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Va arriba, va arriba, va arriba, va arriba! ¡Is, is, 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 is! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Marika! Seguimos, 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 seguimos ¡Vamos, Juancito Bermúdez! Watswapis, watswakanan, chauvidan, tapas en mí Mayukunakuchupitán, huejotasutansután, huejotasutansután ¡Rigo, rigo! Watswapis, watswakanan, chauvidan, tapas en mí Mayukunakuchupitán, huejotasutansután, huejotasutansután ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Siempre con el Internacional del Chimaichi Rocotito como bambino Llevando sus corazones ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! Hasil lo mismo, Julián, habida tapas en mí Pagasta kunageta, kan tapukurni Tushukukurni ¡Rigo, rigo! Hasil lo mismo, Julián, habida tapas en mí Pagasta kunageta, kan tapukurni Tushukukurni Quiengakpis國 lino-tsu Guilinita Guilundakpis國 lino-tsu Kaskinita Quiengakpis國 lino-tsu Ka khasina Guilundakpis國 lino-tsu Kaskinita Hara H Att eso H att Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando Así, 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 sí, sí, así, 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 sí, sí Rica, 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 rica Siempre con el rojotito como bancario Vamos, 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 ya Y siempre con costumbres del Perú Y pa, y pa, ahora sí Así, 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 sí, sí, así, 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 sí, sí Arriba, 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 sí Oso, su, colantruas, virgilubas A mí no metas al otro Guarra, guarra, guas, marra, marra, más Qué bonita jarana Impresionante, impresionante, Rocotito Qué bonita jarana Así es, queridos amigos, seguimos, seguimos, seguimos Vamos a saludar a una gran amiga Quien empezó, Rocotito, como vino grabando su videoclip Me refiero a la señora Isabel Ortega Romero Con todo cariño Con todo cariño Ahora Vamos a seguir Rima, rima, guaita Quechumaglia, guaita Amar, rima, maizu Rima, 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 rima ¡Vas, vas, vas, vas! Ya que chini manchi, huanchi ni manchi Paitala ronga hua kama, ya ni notasareng gane Ya vira ya miko ma, hua gala hua gaitu ma Puglia ila gara chumolata, mutara pasyari na iba Yaki chini manchi, uangin chini manchi Paita wonga wagatima, ya linda sarada ikarote Riku mamusha, ahamiti, hiriku mawara, ahamuidai Iwakza magi, wangasatzi mani, ipobre magi, wangu menazimai Aukina chan One que van a hacer, subivan chau se van a caer Aukina chan One que van a hacer, latan chau se van a caer is, is, iso Goza, 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 goza Riku, 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 a mi no me das, a los 3 letas Marra, 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 marra vos Guero, barra, guarra, guerra vos Y con todo cariño para familia Roca Inti Arriba Bola Bamba, arriba Paja Para ti Juancito Roca Inti Ahora Siempre con textilería roca Vamos, vamos, vamos Leo Ahora sí Y pa Es así, así, sí, sí Así, sí, sí, así, sí, así, sí, 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 ahora sí Y nos vamos a Yuitzu Colpán con Macario Antonio Y feliz cumpleaños para tu hijito, Macario Antonio, con todo cariño Arriba Yuitzu Colpán, Salapampa, Yuma Y dice así, yo bonito Y en el mes no nos trabaja y capa ti, maya, maya Y aquí vamos a Axe Mereza Y aquí vamos a Yuitzu Ayuitzu Y ahora sí Ahora sí Salud, salud, costumbres del Perú A las secas nomás Eso Ay, ay, ay Vamos, costumbres del Perú Básese, ¡oh racistó! ¡Gracias! Ya sea así, canta mucha jefe A pum, a u m a m a, te voy a llevar A pum m a m a m a, te voy a llevar ¡Apum, a m a m a, me voy a llevar! ¡Apum, a m a m a, te voy a llevar! ¡Apum, a m a m a, te voy a llevar! Cambio que se va, te voy a dar Cambio que se va, te voy a dar Ahora, 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 ahora sí, 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 sí Goza, 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 goza Qué bonito, qué bonito Con estas canciones que alegran el corazón Con el internacional del Chimaichi Repetito, como la vida Y me tené cuchuchu, cach, cachía Y me tené cuchu, cach, cach, cachía Y matame Cuchuchu, Cuchuchia Un cucho herijas un parrura y can Rocotito, Zulín, parrura y can Ahora, 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 así ¡Como dice, como lo hace, como baila! Así, 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 sí, sí Arriba, barajo, barriga, barajo, barriera, barajón ¿Cuántos, cuántos, 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 cuántos. Oye, ay, ay, si o no, así es Rocotito, eso si, quiere bailar contigo, pasa, a dejar a su marido, así es, si o no Rocotito, así es mi querido mi hijo, dejó, dejó todo por bailar con Rocotito como bambino, así, 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 sí, sí, y con esta hermosa canción, vamos, nos vamos, hasta Milán, Italia, para ti, Rubén Rondán, Recuerda, tu querido amiga, vamos muchachos, y dice así, vamos, no te olvidaré, sé que no te olvidaré, es canciones que llenan al corazón, no te olvidaré, Sé que no te olvidaré, en la voz de Rocotito, papá vampiro, tu recuerdo en mi mente, para siempre vivirá, tu recuerdo en mi mente, para siempre vivirá, Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice, si me voy de aquí, si te vas, ay, 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 tal vez ya no volveré, Qué bonitas melodías, de tal sitio más lejano, por tu suerte rezaré, de tal sitio más lejano, por tu suerte rezaré, Qué bonitas melodías, ahora, vamos ahora, Rocotito como bambino, vamos, Tania García, y Hugo Azaña Carranza, con todo cariño, ahora, con mucho precio para ustedes, What's up, 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 con el internacional de El Chivachi, Rocotito como bambino, Canta, 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 con sentimiento, no te olvidaré, ¿Cómo dice, cómo dice? Sé que no te olvidaré No te olvidaré Sé que no te olvidaré Tu recuerdo en mi mente para siempre vivirá Tu recuerdo en mi mente para siempre vivirá Cada amanecer Tu nombre pronunciaré Cada amanecer Tu nombre pronunciaré De del sitio más lejano Por tu suerte rezaré De del sitio más lejano Por tu suerte rezaré Corre, 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 corre Hay cariño todavía Hay consuelo todavía Hay esperanza todavía De este pico de tu corazón Hay cariño todavía Hay consuelo todavía Hay esperanza todavía De este pico de tu corazón ¡Ahora! ¡ս, öss, öss, öss! ¡No es el patito! ¡Pisa! ¡Recorriendo! Voss, avoss, avoss, avoss Las hermosas canciones ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ya! ¡Ay, ay! ¡ regards it! ¡Ay, gracias! Chichita, buena bebita y un roncito mucho mejor Cuando sube a la cabeza y mamacita no se me hace Ay, chichita, buena bebita y un roncito mucho mejor Cuando sube a la cabeza y mamacita no se me hace Eso, 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 eso Y pa, goza, 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 goza Eso, sí, y arriba Para la voz, para, 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 sí El Internacional del Chimaichi Ahora, ahora, ahora Y para ti con cariño Coqui Vidal Allá en Buenos Aires, argentino Salud, Coqui Eso, y da tu canción, amigo Para ti Coqui Vidal Con todo cariño Allá en Argentina, Buenos Aires Vamos hasta allá Con sentimientos, con sentimientos Soy como la planta de un nave Que no tiene sombra ni rama Solamente las estrellas Ay, 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 ay Ilumina, déjame Vamos así Vamos así En la zona de Conchujo Mi provincia, Puma, Bamba Donde cantan Donde bailan Ay, ay, ay El Chimaichi Al Cachín Yo bonito Yo bonito, cabrón Yo bonito Hasta allá Argentina, Buenos Aires Para ti, Coqui Con mucho rapresa y cariño Y parte De tu amigo Rocotito Puma Bambino Ay, ay, ay Canta, canta Rocotito Puma Bambino Para que te habría querido Ajá Para que te habría amado No es así Si sabes que tiene tus ojos Ay, ay, ay Corazón de tierra Como dice Como dice Soy como la planta de un nave Que no tiene sombra ni rama Solamente las estrellas Ay, ay, ay Y lo que química Por ahí arriba Por ahí abajo Tengo dos caminos Para llevarte Para robarte Linda paisanera Por ahí arriba Por ahí abajo Tengo dos caminos Para llevarte Y para robarte Linda paisanera Ahora Hip, hip, hip Vamos Mario Javier Con esa flauta Vamos a ser Julián Jaramillo Con esa arpa Vamos Facito Bermúdez Con ese violín Y ellos son Los compadres del Chichis Ahora, 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 ahora sí Recorrido, 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 recorrido Siempre Con la internación Goza, 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 goza Vamos Rocotitos con los bambinos Vamos Rosalía Esa voltecita, esa voltecita, esa voltecita Rigo mamacita Mañana, mañana, mañana me voy Ay, ay, ay Mañana, mañana, mañana me voy Ay, ay, ay Sin decirte nada Ni siquiera adiós Sin decirte nada Ni siquiera adiós ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Que tienen tus ojos Que quieren llorar Que tienen tus ojos Que quieren llorar Vamos así Aunque llores sangre No soy para ti Aunque llores sangre No soy para ti Que sentimientos Ahora sí Para todos los corazones Mañana, mañana Mañana me voy Sin decirte nada Ni siquiera adiós Ahora sí Y yo solo tuve un cariño En mi corazón Cariño que me decías Que eras tan bien Pero toma la conciencia Toma el procedimiento Quisiera que te borrara De mi corazón Maldito de haber amado Aquel mal amor Cariño que me decías Que eras tan bien ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si la conciencia Toma el procedimiento Quisiera que te borrara De mi corazón ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo solo tuve un cariño En mi corazón Con sentimientos En mi corazón No importa Aunque no me ames Yo tengo cuatro o cinco chicas Y cajas así ¡Ay, ay, ay, ay! No importa Aunque no me quieras Aunque no me ames El dolor Que a mí me ha dado Que veras En mi corazón Yo tengo cuatro o cinco chicas Y cajas así ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Juancito Bermúdez! Con ese violín ¡Coca! 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 ¡Rigo, rico, rico, rico! ¡Rigo, rico, 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 rico! ¡Rigo, rico, rico, rico! ¡Dale, coca! ¡Vaya, coca! ¡Vamos, Juancito Bermúdez! Vamos, zapateadita, vamos Magal, Magal, para aquí, Magal, para allá Magal, para aquí, Magal, para allá, vamos Rosalía Vamos, 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 vamos Vamos así, vamos así, decha, Magal, para acá, para allá Siempre con costumbre, siempre Para ti, Marcos Pereira Y para tu querido padre, que desde el cielo nos ve Eliazar Pereira Ponte dice así Vamos a ver, rojo, ti Guaguru, guaita, guaguru, guaita Y al salirme, guagal, puré Y así, así Atún, cruzca, ay, guay, carmi, ichi, cruzca, cari, cuñamo Que hay noche, su grava, cruzca, indirmi, risa, parito, sangriñamo Así, 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 los bolsamos, con sentimiento, el internacional del chimichin Rocotino como bambino Vamos a ir Caruachunapa, ayuaycarme, achupaya tataricullado, que hay noche suelta alineado Caruachunapa, ayuaycarme, achupaya tataricullado, que hay noche suelta para asalirme, ruchiparitas alineada Y así, 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 saca la piedra del río, saca la piedra del mar, que piedra tan respalosa que no me dejó Vamos a seguir, saca la piedra del río, saca la piedra del mar, que piedra tan respalosa que no me dejó Ahora sí, barriga, is, 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 oh sí, viva, rica, 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 rica Chamos, vamos, chamos, vamos, 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 ya Vamos, 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 vamos Mi querés cumplernos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Goza, goza, 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 goza! De la lucha, de la lucha, sepateadita, sepateadita, sepateadita Rico mamacita, rico mamacita ¡Ole, ole! ¡Así, sí, sí! ¡Así, sí, sí! ¡Así, sí, 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 sí! ¡Qué bonita farana! ¡Impresionante, impresionante! Rocotito como a mí, no ¡Ay, ay, ay! ¡Ayú, mareca, ya! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Epa! ¡Ya parqueamos y jugué a entradita más de más! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso! Ya para despedirnos y alegrarnos a ustedes, diciéndoles muchísimas gracias Esta tarde hermosa de concierto virtual ¡Feliz cumpleaños, mi hermano! ¡Rocotito como a bambino! ¡Canta, canta con sentimiento! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Vamos a ser, claro! Que bonita música, que bonita voz Con sentimiento, con sentimiento Para llegar a sus corazones Con el internacional del Chimechi Rocotito, como el vino Vamos ahí Zurigo, no vio, calla, pí, au, guis, cuica, pán Trago, trago, escuta, pince, rojo, ya te pluramos Y así, así Canan, cazado, cate, au, guis, chiquica, pán Ladrón, gallegotano, milcaro, bando de guerra, pán Vamos Carlos Machuca Gambini Con todo cariño a ese hermoso pueblo de Cixibamba Siempre con producciones Machuca Ahora sí Vamos a Cixibamba, querido, allá en Cigua Sábado 3 de febrero salí de mi Cixi Sábado 3 de febrero salí de mi tierra Pasando puente de rupa planté una rosa Pasando puente de rupa planté una rosa Vamos arriba Vamos arriba Y la familia Machuca Gambini Y la familia Machuca Gambini Ahora sí Vamos a Cixibamba Vamos a la familia Machuca Sábado 3 de febrero salí de mi Cixi Sábado 3 de febrero salí de mi Cixi Pasando puente de rupa planté una rosa Sábado 3 de febrero salí de mi Cixi Sábado 3 de febrero salí de mi Cixi Sábado 3 de febrero salí de mi Cixi Y la familia Machuca Vamos, 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 ya Pasando puente de rupa planté una rosa Y muchas gracias amigos y amigas Que nos han acompañado esta tarde Para cada uno de ustedes Los auspiciadores Un millón de gracias a cada uno de ustedes Ahora para ti con todo cariño Olé, liñán Salinas nos vamos a San Juan de Chullín Y tu querida esposa y aquelín Ahora sí La campanita de mi pueblo Qué triste está doblando Seguramente se casa La chica que iba a casar La campanita de mi pueblo Qué triste está doblando Seguramente se casa La chica que iba a casarme Vamos, arriba Acaso tú no más sabes querer Acaso tú no más sabes amar Para que lloren mis ojos Para que sufra mi corazón Oye, oye Vamos, arriba Aunque me veas borracho Tirando en las cantinas No eres capaz de decirme Rocotito vamos a mi cuarto Aunque vivías borracho Tirando en las cantinas Pero no sabes decirme Papacito vamos a mi cuarto Cómo dice, cómo dice, cómo dice Y nos vamos a Yanama Para ti Con todo cariño Jaimito la torre Arriba Yanama, Jaimito Ahora Y tu canción Vamos No me caso No me caso No me caso No me caso Con tu hermana Ay, ay No me caso Con tu hermana Porque no meкиna Porgiar Que me mantenga La cara Ay, ay, ay Ah No me caso No me caso No me caso Con tu hermana ¿Por qué? No me caso Con tu hermana Porque no me da la gana, que me manden a la caja Que nos vamos hasta Yanama, rocotito como bandera Así es, para ti padrino, ay vaya Yanama amigo Arriba de ese hermoso barrio de focos Riga, 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 riga Que se casen, que se casen, que se casen con cualquiera Yo mismo seré el testigo, testigo de su desgracia Padrino de su patrimonio Que se casen, que se casen, que se casen con cualquiera Yo mismo seré el testigo, testigo de su desgracia Padrino de su patrimonio Al fin, al fin, que voy a hacer Si no me quieres, que voy a hacer Al fin, al fin, que voy a hacer Con retirarme se acampará Al fin, al fin, que voy a hacer Si no me quieres, que voy a hacer Al fin, al fin, que voy a hacer Con retirarme se acampará Arriba de ese hermoso barrio ¡Arriba! ¡Vamos, Manuel Roca! ¡Arriba Yanama amigo! Para ti, Manuelito Roca, con todo cariño ¡Qué bonito! ¡Is, is, 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 oh sí! Goza, 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 goza ¡Cómo baila, cómo goza! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, 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 sí! ¡Muchas gracias amigos! ¡Hasta otra oportunidad con tu amigo Rocaudito, con mi bambino! ¡Ipa, ipa, 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 ipa! ¡As, se acampará, se acampará! Ahorita mismo se acampará Termina, termina, terminará Mis ilusiones terminarán ¡Eso, se acampará, se acampará, se acampará! Ahorita mismo se acampará Termina, termina, terminará Ahorita mismo terminará ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! Muchísimas gracias amigos y amigas Que nos han acompañado esta tarde ¡Muchas gracias amigos! ¡Muchas gracias!